Una posta policial en la Ceibita Santa Bárbara, una mujer dio a luz hace algunas horas en este sector de Santa Bárbara. Gracias a Dios, tanto la madre como el menor están bien, pero no le dio tiempo de llegar al hospital y dio a luz en una mototaxi. Pero además también le damos a conocer que molestos se encuentran pacientes del Mario Mendoza.